A pesar de que eran los convulsos años 90, todo sucedió rápido, muy muy rápido. Aquel romance entre Elena de Borbón y un tipo alto, siempre bien peinado y elegante, Jaime de Marichalar. Un verdadero desconocido a comienzos de los 90, a pesar de provenir de una familia de rancio abolengo soriano y ser un ricachón. Era el cuarto de los hijos del octavo conde de Ripalda, don Amalio de Marichalar y Bruguera. Aquel romance tomaría absolutamente a todos por sorpresa. Era la hija mayor de Sofía de Grecia y de don Juan Carlos de Borbón y depositaria de todas las esperanzas cazaderas de su tradicional madre. Sin embargo, lo raro era que aquel romance vendría después de un despecho, un pretendiente insistente y París. Así sería el extraño romance entre la infanta Elena y Jaime de Marichalar, al que se opuso el rey don Juan Carlos I por todos lados. Y todo eso porque una joven Elena, que a duras penas, se recuperaba de la ruptura con su gran amor, a la edad de 23 años, Luis Hastolfi. Aquel jinete de buen parecer, sevillano él, de 27 años, 4 años mayor que ella. Pero eso no le importaba a Elena, ella simplemente lo amaba. Y lo amaba con todo y dispuesta a todo. A ambos, además de su pasión, los unía la equitación y el amor hacia los caballos. Estarían juntos durante 3 años, pero la relación jamás se oficializó. El futuro romántico de la infanta parecía totalmente oscuro. Como un sino trágico. Tras terminar con Hastolfi, la infanta caería en un mar de amores. Por aquella época sonaba la canción Reina de Corazones, que decía, El sueño de todos, propiedad de nadie. Elena se enamoraría de Cayetano Martínez de Irujo, pero no cuajó. Luego entraría en una relación corta con Alfredo Santos y terminaría abruptamente. Así como iban las cosas una triste infanta Elena, decidía hacer lo que hace una mujer despechada. Irse lejos. Pero no se iría tan lejos. Y tampoco huiría a encontrar el amor, porque se iría precisamente a la famosa ciudad del amor, París. A caminar por los campos helíseos. O dialogar en la avenida Victor Hugo. En la montaña. O tomarse un café en la rue Saint-Dominique. En el Distrito 7 de París. Eso pensaba Elena. Mirar hacia la Torre Eiffel. Y dejar que el tiempo pasara. Borrando así todo dolor de un pasado apasionado y triste. Y a la vez convulso. Y un gran despecho. Ese mismo desamor lo había sentido Elena. Y en pocas ocasiones lo demostraría. Había crecido en una familia. En la que el papel protagónico estaba destinado para el hermano pequeño. El príncipe Felipe. Él sería rey. Decía en su juventud de Elena. Si mi hermanito ese va a ser el rey. Y todos los focos públicos se ceñían sobre él. Elena y Cristina su hermana. Solamente eran un par de adornos. Aunque muy valoradas. Un valor fundamental para la corona. Pero siempre en un papel secundario también. Así que estando en la ciudad luz. Allá por esas casualidades. Se encontró. Con un altísimo y atildado economista. Al que había conocido desde 1987. En un curso de literatura francesa. Se trataba de Jaime de Marichalar. Conde de Ripalda. Con el que ya había coincidido alguna vez. En un viaje a la India o a Nepal. Allá precisamente Jaime llegaría. Era su última oportunidad quizás sentía. Y era inevitable. Que Elena no se fijara en él. Pero para ese propósito Jaime no iba solo. Tenía una aliada de primer orden. Era Alba Portero. Una super amiga de la infanta. Así que gracias a esa conexión. Él pudo comenzar a seguirla. En los concursos hípicos. Haciéndose el que también iba por casualidad. Y era que a ella le encantaba participar. Montar a caballo y concursar. Inmediatamente los paparazzi notaron. A ese tipo que siempre se cruzaba con ella. Incluso fue fotografiado acompañándola a todas partes. Llevándole las maletas. Y con su gesto serio característico. Así que a finales de 1993. Los paparazzi ya tenían fotos de la pareja saliendo de algún hotel. Y la situación se hizo insostenible. A primeros de 1994. La zarzuela. Tuvo que admitir que entre la infanta Elena y Jaime de Marichalara. Existía al menos una amistad. El soriano tuvo que luchar contra viento y marea. Para que se reconociera su existencia. Ya que prácticamente nadie lo conocía. A pesar de que era rico. Sin embargo. A pesar de que Palacio reconocía la relación. Habían dos bandos. Don Juan Carlos. No la permitía. Y no quería ese tipo. Pero Doña Sofía. Si. Entonces la pregunta sería. Como este entrometido. Llegaría a casarse con la infanta. Si estaba desaprobado por el viejo Don Juan Carlos. Como terminaría casándose con la infanta. Y como aprovechó el despecho de esta. Para poderla enamorar. Todo eso y más lo descubrirás aquí en 007 Ernevideos. Tu mejor opción. Y gracias por preferirnos. Y recuerda. Que cada día somos más. Y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. Y no se les olvide. Suscribirse. Compartir. Y darle like. Mis estrellas. Elena de Borbón y Grecia. Como se llama. Aunque otros más estilizados. La llamarían Elena María Isabel Dominica de Sirius de Borbón y Grecia. Total. Elena. Nacería en Madrid. Un 20 de diciembre del 63. En su juventud la infanta Elena fue sin duda un ejercicio de flexibilidad para una casa real. Para la que el protocolo lo era todo. Y aún hoy es así. De hecho. Doña Elena. Por ser la mayor de los hijos del rey y la reina. Tenía que casarse bien. A palabras del propio rey. Por eso sería la reina emérita Sofía. La única que apostó por Jaime de Marichalar. Por sus viejos modales castellanos. Y su saber estar. Sin embargo. Elena no terminaba de dar el paso de aceptarle como novio. Ni tampoco el rey. Don Juan Carlos. Parecía suscribir la idoneidad del soriano. Al que veía demasiado rancio para su edad. Es muy viejo para ella. Mírale la cara. Ahora parece que fuera del siglo XVI. Esa misma naturalidad campechana. Campesina de los Borbón. No conectó con la afectación del aspirante a novio de su hija. A él no le importó. Al final fue la misma infanta Elena. La que con su naturalidad. Que heredó de su padre. Reveló la naturaleza de su relación con Jaime de Marichalar. El noviazgo se debía a su cariño y tenacidad. No ha parado de intentarlo. Confesó en tres risas. Ante los periodistas que asistieron al anuncio de compromiso. Era un tipo que estaba atrás, atrás y atrás de ella. Ya saben. Y era que para Jaime la constancia vencía lo que la dicha no alcanzaba. En palabras más, palabras menos. Total, el compromiso sería en 1994. Y en aquel momento ningún miembro de la familia del rey conocía aún a Jaime. En la comparecencia de la pareja de enamorados y los reyes Juan Carlos y Sofía. La frialdad con Jaime de Marichalar era evidente. Apenas cruzaron miradas y palabras. Mientras él aparecía aterrado por su entrada en la historia y a la vez enamorado. La infanta es tan magnífica que sería larguísimo. Dijo él cuando los periodistas quisieron saber cuáles eran las cualidades de ella que la había enamorado. Eso habría de verlo. Saltó sin embargo ella ante la misma pregunta. La boda se celebró solo cuatro meses después en la Catedral de Sevilla. Para entonces ya sabíamos que se llamaba mutuamente Oso y Osa. Pero hasta la llegada de Iñaki Urdargarín no se entendió del todo el afecto que Marichalar causó en la familia Borbón. Los reyes se deshacían en elogios con el jugador de bala humano. Mientras que Marichalar solo encontró medias sonrisas. Lo cierto es que tanto la infanta Elena como el rey Juan Carlos no las tuvieron todas consigo ante la boda. Una revista publicó poco después del anuncio del compromiso que ella estaba a punto de romper con todo. Lo cierto es que la pareja no compartía apenas nada. Él era un apasionado de la moda y el protocolo y los rituales de la elegancia y ella del deporte. Dicen que Jaime de Marichalar se tomó su papel de yernísimo demasiado en serio y que no pudo conectar con la familia de la zarzuela. Mucho más sencilla en el trato. Una anécdota que trascendió sobre aquellos primeros meses tras la boda ilustra bien la grieta que se hizo entre el soriano y su familia política. En un encuentro con sus íntimas del colegio en el verano del 95, al observar que una de sus amigas lleva zapatillas de lona blanca, la infanta Elena exclamó ¡Qué gusto hija! Yo me pongo cualquier zapatilla y a Jaime no le gusta. No puedo ni llevarlas en casa. Simplemente tengo que seguir un protocolo porque así es él. Demostrando que el tipo se creía más rey que la propia reina y el propio rey. Era un elevado. Sí, un elevado tanto de altura como de comportamiento. Finalmente, aquel desdichado matrimonio tendría sufrir el 13 de noviembre del 2007, cuando la Casa Real anunciaba el cese temporal de su convivencia matrimonial. Ya no era Marichalar sino el duque de Lugo. Así tenía otro abolengo más. Se había separado definitivamente de doña Elena. Aquel matrimonio duraría 13 años. Y la infanta se trasladó a otro domicilio, en una urbanización cercana al antiguo domicilio de la pareja. Pero fruto de aquella relación nacerían dos hijos. Felipe Juan Froilán y Victoria Federica de Marichalar. Felipe Juan Froilán en el 98 y doña Victoria Federica en el 2000. Hoy en día la princesa vive entre su piso de 500 metros cuadrados en el barrio del niño Jesús de Madrid, valorado en casi 2 millones de euros. Y también entre Suiza y otras ciudades de Europa. Hoy en día Luis Astolfi, aquel amor del infante Elena y protagonista de aquella historia de amor y despecho que llevó aquel matrimonio a Jaime de Marichalar. Hoy funge como el completo apoyo incondicional de Elena. Para dejar en claro que hay idilios que perduran a pesar del tiempo. Aquel idilio que comenzó cuando corría 1986. Y la infante Elena ya había cumplido 23 años. Y Luis Astolfi era un jinete sevillano y ventañero que toda una carrera deportiva tenía por delante. Luis Astolfi Pérez de Guzmán provenía de una familia numerosa, 14 hermanos, relacionada con el Real Club de Pineda de Sevilla. Competía desde los 14 montando caballos. A los 19 ya cosechaba éxitos deportivos suficientes y llamativos como para que su familia permitiera que se olvidara de ejercer como abogado. Que era su carrera universitaria y se volcara su faceta de jinete. Llegó a ser olímpico en cuatro ocasiones participando por España. La primera vez que se le vio junto a la infante Elena fue en la celebración del Rocío Chico. En honor a la Virgen de la Candelaria en el 86. Desde ese momento y hasta tres años más tarde no había torneo de hípica. En el que la pareja no apareciera junta sonriente y convenientemente acompañada por los familiares de él. Al fin y al cabo Astolfi fue el primer novio no oficial de la infanta. La situación era tan evidente que el jinete tuvo que dar explicaciones en una revista. Afirmando que no le habían invitado a Maribén. Su cara y sus novias pasadas fueron portadas de garbo. Y el International Point Debut dio por hecho que estaban juntos. Así que si esas revistas ponían en sus titulares al tipo era porque algo había. Y si, tenían razón. Así que a lo largo de todo 1986. La prensa juraba un anuncio de compromiso oficial. En breve, mientras la pareja intentaba diluir la atención de los medios. Apareciendo como integrantes del mismo equipo en los concursos hípicos de España y Portugal. Y acompañados de amigos fuera de la pista. Como no hubo nunca confirmación de la zarzuela. Tampoco se supo jamás la fecha real de la ruptura. Pero la realidad es que tres años más tarde la infanta y Luis Astolfi dejaron de coincidir. Era a finales de 1989. Se acababan los 80. Expertos en saber que se cuece de puertas para adentro en la familia real. Como Paloma Barrientos aseguran que el jinete no soportó la presión de ser el partner de una infanta de España. Y mucho menos estaba dispuesto a abandonar su carrera deportiva. Después de Astolfi, la infanta probó suerte con otro jinete bastante menos discreto, Cayetano Martínez de Irujo. Pero este idilio apenas duraría tres meses. El resto de la historia ya la conocen. En el 95 se casaba en Sevilla con el viejo Jaime de Marichalar. Y se divorciaban legalmente en 2010, aunque ya dejaban de vivir desde el año 2007. Por su parte, Luis Astolfi se unió a María Isabel Flores en 1991, en una boda holandesa que solo apareció reseñada en la prensa. Tres páginas sin desperdicio. En las que la madre de la novia declaraba que su nieto estaba a medio camino. Y en las que se aseguraba que la pareja se enamoró en el verano del 88. Pero en 2013, los exnovios volvieron a coincidir. Y para entonces, ambos estaban ya divorciados. La historia de ese reencuentro alimentó el rumor de que la infanta Elena y Luis Astolfi habían vuelto a salir. El Mundo incluso publicó que la pareja había estado junta el 6 de noviembre. En un hotel de la ciudad de Sevilla, el Marriott. La realidad es que tras el divorcio de Luis Astolfi en 2012, la infanta incrementó su presencia en el espacio clave de esa amistad. Que era el Real Club Pineda y al Centro Ecuestre Pony Club de Badajos. Empezaron todo el mundo a verla. Allí, muy constante. A pesar de lo que nos gustan las segundas oportunidades para muchos. El tonteo que la pareja ha mostrado es una demostración de que los exnovios son en realidad los mejores amigos posibles. La infanta ha apoyado a Luis Astolfi tras su divorcio. Por su parte, el jinete es el refugio de la hija, de los eméritos y su mejor compañero cuando ejerce de Amazona. Hasta suplió a su entrenador durante una breve temporada. Aunque suspiremos por un romance otoñal entre ellos. Lamentablemente, el mundo entero tiene que asumir que solo son amigos. Hoy la infanta tiene más de 58 años y ha optado por mantenerse alejada de todos los escándalos que han sucumbido a su familia. Hoy Elena es la que representa a su hermano de manera oficial. Si acuda a numerosos actos sociales o culturales de forma frecuente. Así que así vive hoy en día Elena de Borbón y Grecia. Y esperamos que te haya gustado este interesante video. No sin antes decirte gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. Y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like. Mis estrellas. Mis estrellas. Mis estrellas. Mis estrellas. ¡Gracias!